En directo desde Murcia, en la concentración convocada por una veintena de colectivos para manifestar la unidad contra la represión, tanto en todo el Estado español como en Cataluña. Murcia y Cataluña están sufriendo de sobremanera la represión durante los últimos meses y la gente lo tiene muy claro, estamos frente al Palacio de la Justicia en Murcia, no en la Ciudad de la Justicia, sino en el Palacio de la Justicia en la Ronda de Garay, junto al río Segura. El día 17 de marzo ya hubo una concentración contra la ley Mordaza, convocada también por numerosos colectivos, Amnistía Internacional, Greenpeace, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, No Somos Delito, la Plataforma Pro Soterramiento. Y aquí estamos viendo cómo la gente lo tiene claro, no es fruto, quieren mostrar que no son fruto de la manipulación que trasciende a la manipulación mediática y aquí están pidiendo la liberación de los presos políticos. Esto es Murcia, esto es Murcia. Estamos hablando de una veintena de colectivos que han convocado esta concentración. Basta ya de represión, libertad de represión, libertad de represión. Importante comprender que en todos los lugares hay buenas, malas personas, hay buenas personas que hacen cosas malas, malas que hacen cosas buenas, de todo. Pero la gente está unida contra la represión, se produzca en el lugar donde se produzca. Más profesores y menos policías, gritan en este momento. Unidad contra la represión, unidad contra la represión, unidad contra la represión. Importante toda la muestra de empatía que está realizando la ciudadanía en diferentes puntos de España, en este caso en Murcia. No hay que esperar a ser uno el afectado para pedir solidaridad. Tenemos que ser los primeros que nos solidarizamos con las causas de los demás. Incluso a veces no hace falta entenderlas, no hace falta comprenderlas, hace falta aceptarlas. Independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con las creencias religiosas, espirituales, políticas o de otro tipo. Lo primero es defender los derechos humanos y cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos de todas las personas, de las personas que te caen bien, de las que te caen mal, de las personas que conoces, de las personas que no conoces, de todas, absolutamente todas las personas. No, esto es Murcia, estamos en Murcia, estamos en Murcia. Aquí ya hay más de seis meses de protestas seguidas, seguidas. Están criminalizando a la población porque están partiendo la ciudad con un muro y la gente está saliendo a protestar cada día. Y además de eso hay una gran conciencia social y la gente... Es urgente denunciar la nueva oleada represiva que se ha lanzado sobre los representantes del pueblo legítimamente elegidos en las elecciones de diciembre del Parlamento catalán. El pasado viernes, cinco diputados y diputadas fueron encarcelados y se suman a los presos políticos que ya estaban en la cárcel por defender sus ideas. El domingo fue detenido en Alemania, tras ser perseguido por el CNI español, el presidente exiliado de la Generalitat, Carles Puigdemont. Varias políticas catalanas se han exiliado en Suiza, Bélgica o Reino Unido. Contra ellas pesan órdenes europeas de detención. La represión ha vuelto de nuevo a las calles de las ciudades catalanas. A los más de 800 heridos producidos el 1 de octubre, se suman decenas de nuevos heridos en las cargas policiales de los últimos días. Esta es la punta del iceberg del deterioro democrático que se está produciendo en todo el Estado español. Como decía, esta es la punta del iceberg del deterioro democrático que se está produciendo en todo el Estado español. En la región de Murcia, la represión de la protesta de las vías ha llegado a cotas intolerables, con denuncias, multas, detenciones, interrogatorios, personas pendientes de juicio y cargas policiales que han dejado varias personas heridas. La libertad de expresión está siendo agredida, con el enjuiciamiento, multas e incluso cárcel contra los que escriben un artículo, cantan una canción o envían un tuit inconveniente. Se censuran obras de teatro y conciertos de rap. Más de 500 sindicalistas han sido juzgados, condenados a penas de cárcel y multados en la aplicación de la ley Mordaza por defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. La jurisprudencia que va creando el Tribunal Supremo está criminalizando la protesta social, de forma que cualquier movilización política masiva que se oponga a normas constitucionales, como reivindicar un Estado republicano o pedir la erogación del artículo 135 de la Constitución, se convertirá en un delito de rebelión. Por ello, la denuncia de la represión en Cataluña va unida a la defensa de la democracia en España. Una democracia donde ya no existe la separación de poderes, pues asistimos al avance de un gobierno de los jueces. Es inaceptable que estos jueces condicionen el ritmo de la política catalana y las decisiones de su Parlamento democráticamente elegido, al perseguir o encarcelar sucesivamente a tres candidatos a la presidencia de la Generalitat, haciendo imposible con sus autos de prisión las votaciones para elegir a quien ha ganado las elecciones. Lo que hoy destruye la convivencia en Cataluña es la existencia de presos políticos. Hasta que no sean liberados, no se podrá hablar de democracia en Cataluña ni en el resto del Estado. Hoy mostramos nuestra repulsa más enorme y la preocupación ante la situación de involución democrática que se vive en nuestro país. Cataluña es un laboratorio de represión que se va extendiendo al resto del Estado. Nos incumbe a todos y a todas denunciar esta situación y por eso decimos ¡Cese la represión! ¡Libertad a presos políticos! ¡Recuperemos la democracia! ¡Libertad a presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad presos políticos! ¡Libertad presos políticos! ¡Libertad presos políticos! ¡Libertad! ¡Unidad contra la represión! ¡Amnistía y libertad! ¡Amnistía y libertad! ¡Amnistía y libertad! ¡Amnistía y libertad! Pues aquí estamos, esto es Murcia, frente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, mostrando el apoyo a los presos políticos de Cataluña y en contra de la represión, tanto en Cataluña como en Murcia. Hay que recordar que en Murcia ya van más de seis meses seguidos de protestas, porque están partiendo la ciudad en dos con un muro que afecta a cientos de miles de personas y ya van más de 40.000 euros en multas. Ha habido personas heridas, ha habido también un vecino detenido y retenido durante 48 horas, posteriormente puesto en libertad. Una mañana amaneció la ciudad, Santiago el Mayor, el barrio Santiago el Mayor, el resto de la ciudad no. Amaneció con la policía armada con sus fusiles de asalto, los zagales y las zagalas que iban para los colegios quedándose con una cara de estupefacción como no habían visto antes. Y en Murcia la conciencia social es impresionante, se está demostrando todos estos días y la gente se moviliza más de lo que yo lo puedo mostrar, se moviliza más de lo que yo lo puedo mostrar. Ayer también, gente en la Ciudad de la Justicia, el lunes los pensionistas frente al Palacio San Esteban, donde se encuentra la sede del Gobierno Regional. En Murcia, en Murcia, la gente no se rinde. En Murcia, la gente no se rinde. Saludos, observatorio, Cepilindra, Total Allende, Barcelona, muchas gracias por el tuyo soporte. Soterra Tren, José Luis, Fran, Félix, Pilar, Juanpe, Carne, José, Mar, Floki, bueno, tantísimas personas que estáis siempre ahí, siempre. Y es muy importante, es muy importante, que en los tiempos que estamos, es muy importante mostrar cierto escepticismo. Hace unas horas comprobaba cómo estaba en Facebook difundiéndose vídeos de hace cuatro años de Barcelona como si fuesen vídeos actuales y son vídeos que se difunden voluntariamente quienes lo difunden originalmente, ¿no? Para fomentar el odio. Y luego, posteriormente, las personas, en base a una pues a veces por confianza, ¿no? Confías en que quien lo ha compartido lo ha contrastado, a veces por ingenuidad pues comparten y vuelven a difundir y se hacen vídeos virales. Ojo y mucho cuidado con lo que se difunde de Barcelona, de Cataluña, con lo que se difunde de Murcia, así como lo que se difunde de todo lugar donde hayan protestas. Mucho ojo, mucho cuidado. Hay que ser muy escéptico, muy escéptico. Hay que comprender que la gente somos los medios, por tanto, ahora no vivimos en un lugar donde las noticias no las den contrastadas y confirmadas, somos nosotros quienes compartimos, quienes difundimos y hay personas que contrastan la noticia, hay personas que van a la fuente original, que la buscan, hay personas que comprueban las fechas y luego, pues la mayor parte de las veces, pues tendemos a hacer un uso inmediato, impulsivo de las redes sociales y compartimos sin contrastar, ¿no? Entonces estamos añadiendole pólvora al fuego. Mucho ojo, porque no están los tiempos como para ir distribuyendo, fomentando, infundiendo odio. La gente somos los medios y como medios que somos tenemos la responsabilidad social, la responsabilidad social de contribuir al bienestar común, al bienestar común de las personas que nos caen bien y de las que no nos caen bien, de las que conocemos y de las que no conocemos, de las que son de nuestra ideología, si es que tenemos una ideología, como si son de otra. Los que son de otra religión, si es que tenemos alguna, como si son agnósticos o son ateas, da lo mismo. Quien defiende los derechos humanos defiende los derechos de todas, todas, absolutamente todas las personas, de absolutamente todas las personas. Pues, frente al Palacio de Justicia, frente al Tribunal Superior de Justicia en Murcia, está teniendo lugar esta concentración en apoyo a los, a la libertad, a la libertad de los presos políticos, porque pueden ser políticos con los que tú estés de acuerdo, pueden ser políticos con los que no estés de acuerdo, pero la represión es algo con lo que todos tenemos que luchar, contra lo que todos tenemos que luchar. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Pedro! ¡Pedro! Estamos en todas, dices, ¿no? Ya quisiera, hoy sí que estaba un poquito mejor, ayer estaba bastante cansado y además con imprevistos personales, hoy no. Hay otra, ¿sí? Sí, en la Avenida de la Libertad. Comenta, buenas Joaquín, comenta Dani que hay otra concentración. Sí, en la Avenida de la Libertad, frente al Banco BBVA por un desahucio que quiera hacer una familia con una chica embarazada y con numerosos hijos. ¿A qué hora? A la once y media. A la once y media, es decir, que ya está siendo aquello. Desahucio de personas, de familias, de mujeres embarazadas. Bueno, vamos a hablar con algunas de las personas convocantes. Bueno, responsables, portavoces de los colectivos convocantes, como digo, más de una veintena de colectivos. ¿Sí? Aquí tenemos a... A ver. Aquí estamos con Sergio Ramos, concejal de Cambiemos Murcia, en el Ayuntamiento de Murcia y una de las organizaciones de esta veintena convocantes de esta concentración. Sí, convocamos aquí porque creemos que el Estado de Derecho y la Libertad en este país están retrocediendo de manera muy importante. Empezaron con las crudas generales, empezaron con los sindicalistas represaliados, hoy tenemos raperos en prisión, tenemos concejalas como Romy Arce General de Madrid imputada por un Tui apoyando a los manteles contra la represión y cada vez se hace más estrecho el cerco a libertades. Y eso lo vemos cada noche en las vías, lo vemos cada noche en Santiago Mayor como la policía cada vez va ocupando más espacio físico y psicológico y va represaliendo cada vez más a los vecinos. Y lo que está pasando en Cataluña es un grado más. Nosotros creemos que hay que evitar las soluciones policiales para problemas políticos y que tenemos que defender los derechos fundamentales en este país que se están retrocediendo a marchas forzadas por culpa de la acción del Partido Popular y la compacencia del PSOE y el Ciudadano. ¿Y qué colectivos han convocado esta concentración aquí? Bueno, hay varios, está Ecologista Nación, la Intersindical, el colectivo para adelante, Entre Pueblos, partidos políticos como Izquierda Unida, Cambio de Murcia, el Partido Humunista de España, León de Juventud y los Comunistas, anticapitalistas y así una veintena. Estoy diciendo que me olvido alguna, pido disculpas de antemano, pero bueno, hay un buen número de asociaciones y de colectivos que queremos mostrar otra repulsa ante la represión que está avanzando en nuestro país. Aquí Sergio comentó que lo importante es que cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos humanos de las personas que te caen bien, de las que no te caen bien, de los que procesan tu ideología, de los que procesan otra ideología, es decir, defender los derechos humanos es algo muy incómodo, es algo muy incómodo porque tienes que defender a alguien que igual te cae fatal, pero es que es muy importante en los tiempos que estamos. Correcto, yo no soy nacionalista, yo creo en una república federal en este país, en una república federal que tenga territorios de Cataluña, el País Vasco y todos los que engloban el actual sistema de España, con otras leyes, con otra vertebración, pero creo que estemos todos juntos. Ahora bien, creo que un Estado democrático debe respetar toda la ideología, igual que tiene que respetar quien cree que el Estado es nacionalista, debe respetar los que quieren un proceso independentista. Es más, yo que no soy independentista creo que esta represión está ayudando a la causa independentista. Por eso creo que lo que voy a hacer es generar un Estado democrático, se puede discutir todo y donde encontremos, a mi juicio, un espacio vertebrador de todos los pueblos de España. Es curioso que durante siglos, si uno mira los países que ha habido, los imperios, las fronteras siempre han ido variando y mayormente con guerras, ¿no? Entonces, que se pretenda variar fronteras mediante el diálogo y que eso sea recriminado suena paradójico. Claro, las fronteras son elementos históricos y culturales, no son elementos naturales. Y los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a cambiarlas. Hace poco, España ha aprobado, ha apoyado por los ciudadanos independentistas como los países bálticos o como Kosovo. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es generar un espacio en este país. Yo creo que otros países como Canadá con la provincia de Quebec o Escocia han demostrado que hay otro sistema. Hay formas democráticas refiriendo un consulte para vertebrer al Estado. Lo que no puede ser la situación actual donde no se permite expresar una línea política. Yo no comparto, pero creo que tienen todo el derecho a expresarla. Como decía la famosa frase de Estados Unidos, no estoy de acuerdo contigo, pero lucharé para que pueda expresar todo lo que quieras decir. Muy bien, Sergio. Pues, me voy a hablar. Hasta luego. Pues, Sergio Ramos de Cambiemos Murcia, uno de los colectivos, en este caso un partido político, convocantes de esta concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, ahora situado en el Palacio de Justicia, en Ronda Garay, en Murcia. la represión, insisto, la represión, independientemente de que se produzca contra personas que te puedan caer bien o que te puedan caer mal, es algo contra lo que debemos luchar y no esperar a que vayan a por ti para luego exigir solidaridad. Nos vamos a despedir aquí, como sabes, en Murcia, estamos, hoy será el día 198 de protestas continuado, 198, debido a que están partiendo la ciudad en dos, la represión no solamente está afectando a Cataluña, está afectando a, como he podido comprobar, a cantantes, sean del lugar que sea, simplemente está aquellas personas que luchan por los derechos humanos están siendo represaliadas tanto en Europa, pongamos el caso de Proactiva Open Art, en España, pongamos el caso de Elena Maleno, como ya de manera más intensiva en regiones como Cataluña, Murcia, que en este caso la están partiendo en dos, no importa no importa quién seas, importa que si luchas a favor de los derechos humanos te van a considerar tú su enemigo, así que desde Murcia, desde Murcia, Cecilio Ocea, desde Murcia, Cecilio Ocea, nos vemos seguramente esta noche, si no sucede nada, nos vemos esta noche y nos despedimos con este cartel de unidad contra la represión política, muchas gracias también a Dani que como siempre está aquí está aquí ayudando, participando en estas retransmisiones porque al final la gente somos los medios, la gente somos los medios, nos vemos esta noche nos vemos esta noche molta fuerza y una abrasada abrazada.